¡Hola niños! Muy bien, chicos. Me da gusto volver, chicos, a vernos de nuevo otra vez, ¿ya? Entonces, ahora, chicos, vamos a reforzar lo que hemos trabajado. El himno nacional, chicos. Ah, ustedes saben que el himno nacional nosotros lo cantamos todos los lunes. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el colegio, chicos? Entonces, ustedes, cuando estábamos los lunes en el colegio y cantábamos el himno nacional, ¿no? Entonces, ahora vamos a reforzar este tema, chicos. Entonces, ahora les cuento cómo fue creado el himno nacional o la marcha del himno, la marcha nacional, chicos. En el concurso promovido por el general don José de San Martín, al que se presentaron siete compositores, fue escogida la de José de la Torre Ugarte. Miren, chicos, de los siete compositores, fue escogida la de José de la Torre Ugarte. Ah, con la música de José Bernardo Alcedo, ¿ya? Luego, ¿ya? Este himno fue cantado por Rosa Merino. Aquí les muestro la imagen de Rosa Merino. El 23 de septiembre de 1821 y oficializado por el decreto el 15 de abril, niños. Y en 1864, Bernardo Alcedo publicó en Lima, ¿ya? La verdadera edición, ya fue una obra literaria llamada Verdadera Edición, ¿sí? Ahora, en 1901, se convocará a un nuevo concurso. ¡Ay! ¿Quién ganó? Ganó José Santos Chocano. A partir de ese entonces, la letra del himno nacional fue declarada intangible. ¿Y qué significa intangible? Que no puede, ¿ya? Que no pueden tocar, no lo pueden modificar. Y que merece extraordinariamente respeto. ¿Ya? Eso significa la palabra intangible. Que no lo pueden modificar, no lo pueden tocar, no lo pueden dañar. Nada puede ser. Entonces, de ese momento, en 1901, ¿ya? Declararon lo que es el himno nacional, ¿ya? Intangible, chicos. Entonces, así como ustedes les, ahora les he contado, un momento les he contado, entonces se olviden que la letra, es el compositor, fue José de la Torre Ugarte. Y de la música, ¿ya? La música fue José Bernardo Alcedo. Y quien cantó, ¿ya? Quien cantó fue Rosa Merino, chicos. Muy bien. Entonces, ahora, en casita, chicos, ¿ya? No se olviden la estrofa, ¿ya? Y el coro del himno nacional. Ahora, chicos, me van a ayudar ustedes en casita a cantar el himno nacional con respeto y fervor, como hacíamos en el colegio, chicos. Y cuando cantamos el himno nacional, ¿cómo estamos? Estamos paraditos, ¿no? Con los pies juntitos y la manito derecha a nuestro pechito, chicos. Entonces, de esta forma, ustedes en casita me van a ayudar. Y vamos a cantar solamente el coro, chicos. El coro que ahora vamos a empezar. ¿Sí, chicos? Ahora sí. Ahí en casita me van a ayudar. Todos para... No olvidamos, chicos. Siempre tenemos que cantar el himno nacional. Ahora que estamos en casita, chicos. Entonces, siempre recordar, chicos. Tener respeto a nuestro himno nacional. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos, empezamos. Ustedes en casita me van a ayudar. Y vamos a cantar. A la una, a las dos y a las tres. Somos libres, seamos los siempres, seamos los siempres. Ante niegue sus luces, su luces, su luces del sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria el terno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria el terno elevó. Muy bien, chicos. Gracias. Y entonces, ustedes en casita van a continuar cantando, chicos. ¿Ya? El estrofa y el coro del himno nacional. Entonces, chicos, y no se olviden. El libro. Trabajar el libro, chicos. ¿Ya? Personal, social. En la página, chicos, número 169. Aquí está el tema del himno nacional. ¿Ya, chicos? Entonces, manos a la obra y a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!